Ok, los chamos han decidido comenzar en Final Destination, yo creo que esto es una primera vez en mucho tiempo. Teníamos un tiempo sin ver a usted, a nuestro juego con Juan Juan. En principio, ¿no? Sí, bueno, ya está por el trato. Bueno, Banjo contra Steve, esta macho es horrible, Banjo, que me parece que no lo es. Sí. Literalmente como el campeón queda totalmente anulado por los bloques, pero realmente, como es, creo que los aéreos de Banjo como el Per pueden hacer. Este es el primero que comienza la JAP, ok, en esta parte va a ser rápida, 23%, pero el PIM sigue sacando el porcentaje. Ok, no lo deja minar así a gusto, es mucho un quesito. Veo que, aunque va teniendo la ventaja, no ha podido agarrar tantos recursos, lo que, bueno, los está gastando de manera un poco unga-bunga, un poquito ajo también. Ok, viene el Ledestraps. Wow, que le salió full en su contra. Sí, le salió muy bien a Néstor, a ver los que estamos, que obviamente la dinamita es lo que es que me da jota, o el strapping por parte de Néstor, y hasta poco a poco, no a un parejado por ser también. Digan lo que digan, Néstor es un jugador bastante creativo, sabe cómo usar estas tools de... No, 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 porque le van a dejar de hacer lo que quito mucho. A ver, ah, la caaay, sí, weón, la... La Cracking Table. ¿Qué? Ok, es el que me mató. Bueno. Bueno. Ok, comienzan los comitos de este. No, no, ok, son buen días. O bueno, creo que es otro para yo. Ah, no, bueno, sí tenía metal. O sea, no fue que... Creo que no se fue útil. Sí, sí, muy buen óptil después del downcrump. El burial, que dice el chamo Swarcell. No sé, yo no. Está bien. Estás mejorando un poco. No, no, es nada. Por eso nada, estás mejorando. Pero a gente está entendiendo el juego, tío. Sí. Muy buen carrito. Y el saibillo. Muy buena de Néstor, cómo bloquear el carrito. Esto es, ¿cómo se llama? Con un buen camping. Pero no es que mientras tenga oro, tienes que estar pendiente de que esa es una opción. El carrito veloz. Sí, ya no tiene. Ya no tiene mejor. Y va con una CicloJ, no puede robar nada de los tucos. Sí. Como... ¿Cómo es eso? No fue la sección, o sea, tipo algo especial así con el oro que se pueda diferenciar entre el resto de todo eso, pero sí, bueno, pasó. Ya, ya estaba ahí. En versión de muerte. Sí, la de oro tiene la mayor velocidad del juego, tiene la resistencia de la madera y creo que pega el daño de la piedra. Me gusta ver a Jota haciendo más nits y escaleras. Sí. Antes no lo hacía muchísimo, creo que es algo que ya empezó a sacar ahora. Lo que no veo acciones haciendo es deteniendo el... Esto es... ¡Ay! ¡Uy! Muy buena la text situación. Supo que aprovecharla muy bien, sin embargo, bueno... ¡Aww! Dropeó el combo. ¡Mira! Muy buena. Daos más para sacarte la presión. A ver, el Junkai. Es el Junkai. No iba a pegar nada. Muy raro de la Jota siempre. Sin embargo... Muy buen fail, pero no termina de matar. Se lo va a matar todavía. Los huevos son buenísimos. Está intentando hacer mucho ese... ¡Uy! Esto pudo hacer Spike. Pero el bloque... Cuando lo puso, bueno. La stage Spike contra el bloque que él mismo pone. Granada. Una de las peores stage como para traer a... ¿Cómo se llama? A Junkai. Ah, el Junkai. Pero es que, ok. La cosa es que no se quitó de ahora. Sí. La cosa es que en esta matchup, Steve hace la stage. Sí. Él decide cuál es el layout. También en otra stage hay como... plataformas que estaban preset. So... Espero que esto no... No lo desmotive. Si lo hubiera respetado más... Este... Tener en cuenta de que estaba debajo de él... Hubiera perdido ese toque ahí tan rápido. Sí, estoy de acuerdo. Tener en cuenta de que se lo trae a Pokémon Stadium. Se lo trae a Pokémon Stadium. Un stage mucho más neutral. Ok. Muy buen down tip. Esa es una cosa. Néstor no se está aprovechando de... De que viene con el carro. No lo está esperando. No... No tiene... Cuando esa granada ya detiene todo el carrete. Muy buen F-smash. El muro de Halal. El muro de Halal, maryka. Muro Rabin. Halal. Es un Halal, maryka. Haram. Oh no, va a caer. Bueno, sale vivo. Recupera con 6-B. Y eso no. No fue de suficiente. Y aquí viene el combo. Con oro es muy fácil pegar la cadena de Japs. Sí, porque hace menos knockback. Tiene mejor Crandata. Entran, pues. Y el daño no es malo. Son 8 Japs que puede conectar y ahí se lo rompe. Pum, pum. Sí, bueno. Conocemos a este personaje tú. Lo estoy haciendo hace un tiempo. Claro. Y creo que... Ah, no. No se anotó. Bueno, eso pudo ser el smash. Pero supongo que no confió. No tuvo fe. No. Y la mesa fue lo que... Él hizo spot dodge para esquivarlo. Pero la mesa le dio el tiempo. Grab. Que no conectó a ninguna situación. Vamos a poner la mina un poquito. Este le está dejando mucha leche. Está dejándose lo que quiera. Galerita. Vamos a buscar. Guau. Muy buen fe. Esto es un poquito imposible, pero... Sí, Jota en ventaja es uno de los jugadores más difíciles de lidiar. Es que tiene diamante. O sea, Rage. Y tiene otro diamante de... Guardado, exactamente. Hace una referida también. Porque es que con un... O sea... Ahora... Es como un aspecto... Es nuevo. Marico. Ok. Eso fue una buena opción para agarrar a spot dodge que las estaba lanzando mucho. Sí. Puso TNT. Y se lleva la TNT por encima. Pero no, no. Pero claro. Tiene el... Con la Super Armor. Muy inteligente de parte de Theoneo. Pones la TNT, entro con Segui. Pasando. Sí, pero recordemos que ahora ese es un recurso muy limitado. Sí, sí, sí. Porque de verdad que... Esa es una de las vainas que yo siento que no debían ponerles a Banjo. O que hubiera alguna manera gimmicky de cargar las... Alas. Hubiera sido un mejor personaje de lo que era. Sin duda. Porque... Está como que fuera de meta. Sí. Porque realmente es como uno de los camperos que... Que tiene esa muy buena tool. Que es muy DLC. Pero... Ah, la granada. No, el CID. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la tenía en la mano y lo llevó en una mala situación. Pero bueno, no pasó nada tan... Recordemos que también tiene full hierro. Así que ahorita... AJ no tiene nada considerado como desventaja. Se están gritando los plazos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!